Buenas noches, saludar a los miembros del gabinete distrital que nos acompañan en esta entrega, a la niña Kathy Lenz, gracias por tus palabras de bienvenida y por el baile, a los alcaldes de la localidad número uno, número dos, a los señores sediles también que están presentes de la localidad, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a la comunidad en general, a los amigos de la prensa, un saludo para todos los presentes. Como decía Eduardo, con mucha alegría venimos a oficializar y hacer entrega de esta importante inversión. Algunos de pronto se preguntan por qué lo estamos entregando hoy si ya estaba terminado hace ya algunos días, algunas semanas, pues hasta que no se corrigen detalles y no se avanza en el proceso de liquidación con el contratista, no se hace la entrega formal. Por eso venimos hoy, pero además también para rendir cuentas y obviamente hacer el reconocimiento a quien inició y dejó todo este proceso de construcción en marcha, que por motivo de agenda no nos pudo acompañar, el exalcalde de la ciudad, el doctor Caicedo, que lo invitamos, para que comparta con nosotros la alegría y el entusiasmo de ver cómo todas esas horas de trabajo que le dedicó a diseñar, planear, organizar y programar estos hermosos parques que no los encuentra usted en todas las ciudades de Colombia, hoy sean una realidad en Santa Marta. Esperamos que en el transcurso de la entrega llegue, pero de verdad que hoy estos parques le han cambiado la vida a muchos. Hoy yo por lo menos me encuentro mucha gente cuyos testimonios de verdad nos llegan al alma. Y eso es lo que tiene el ambiente y el optimismo de los samarios arriba, de cómo los recursos públicos, bien orientados, administrados con transparencia, con pulcritud, pueden impactar positivamente la vida de muchos. Esta inversión de este parque es una inversión de 1.017 millones de pesos. Seguramente alrededor del parque todavía faltan algunos detalles, producto de la ejecución misma o de la práctica misma. Los muchachos dicen que las bolas se salen, pues si hay que hacer obras complementarias, pues se mira y se deja el parque lo más habilitado y con la mayor satisfacción para toda la comunidad. Vamos a decir la infraestructura, que haga los presupuestos, que seguramente ya son pequeños, para que esos detallitos no solo protejan la vida de los muchachos, sino sus balones y la tranquilidad de los padres de que cuando estén en este parque no haya riesgos. Este parque y esta entrega es otra entrega, de esas que lo decimos bien duro, otra entrega para aquellos que no las ven. Ellos ven lo que no se ha entregado, pero no ven lo que se va entregando. Todos los días estamos entregando obras por toda la ciudad, las obras que han venido cambiando y transformando esta ciudad. Así va el proceso de ciudad, que no solo se ha recuperado en materia financiera, que no solo ha venido recuperando la institucionalidad, sino que además aún, a pesar de todo lo que venimos viendo en la ciudad, seguimos pagando deudas, como ayer, que hicimos un evento público para contarle a los amarios la verdad sobre la situación financiera de la salud. Porque no vamos a seguir soportando y aguantando de que manera injusta la oposición y algunos al servicio de ella le achaquen al gobierno de Carlos Caicedo y Rafael Martínez una supuesta indolencia o incluso aún supuestos actos de corrupción en materia de salud. Corrupción fue lo que hubo en los gobiernos donde nos dejaron una deuda de 44 mil millones de pesos, que aún todavía se está pagando. Por eso, ayer nada más, empezamos a pagar 14 mil millones. Que de esos 14, si no fuese para pagar la deuda que recibió Carlos Caicedo de Juan Pablo y a Granado, hubiésemos terminado el centro de salud de Mamatocco, que vale 2 mil millones. Hubiésemos comprado 30 ambulancias, que nos cuestan 2 mil millones. Hubiésemos comprado dotación, medicamentos, sistemas. ¿Qué no pudiésemos hacer con esos recursos que hoy estamos pagando de deudas que dejaron los gobiernos anteriores al doctor Caicedo? De otro hermoso parque, de un gran parque, que estoy seguro los va a llenar de orgullo, el parque de agua. Primer parque temático de la costa caribe colombiana. Aquí en Santa Marta, en la de Juan Miguel de Osuna. Segunda semana, en la otra semana, esperamos a finales de la semana tener listo la entrega, que no debe pasar del 20. Ya está listo, está terminado. Solamente estamos ajustando quién lo administra, quién se va a encargar del mantenimiento, de la operación, de la entrada, de la salida, de la bomba, de los aires, del jardín. Y toda esa parte, porque es un parque muy grande. Son 33.000 metros cuadrados de inversión que hay allí. Así que, mis felicitaciones a este sector, a este sector, a los habitantes de este sector que acompañaron la obra con el comité. No alcanzó a llegar el exalcalde de la ciudad, el doctor Caicedo, pero estoy seguro que le hubiese gustado compartir esta alegría de poder entregar una de sus obras. Algunos me dicen que por qué se han demorado la entrega de todos estos parques. Porque no entregamos parques de columpios y de palitos. Se están entregando parques bien hechos, bien concebidos. Y en el proceso de ejecución se ajustaron varios diseños. Creo que este era uno de ellos, que si la cancha iba, no iba. Todo eso llevó a ajustes en los diseños, que nos llevó también, obviamente, a correr la ejecución. Pero aquí estamos hoy, no solo oficializando la entrega, dándole las gracias al exalcalde por haber dado esta iniciativa y decirle que estamos diseñando ya 30 parques más. Esperamos concretar y materializar antes de que termine el gobierno de Rafael Martínez. Este es el cambio que está viviendo la ciudad. Este es el cambio que van a vivir nuestros hijos y los que no han nacido. Que siga cambiando esta ciudad. Muchas gracias.